Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel San de Decorando Pasteles y esta vez dijimos, pues bueno, como ya saben que me gusta la temporada navideña, quise que darles, más bien regalarles a ustedes que hicieran postres súper sencillos porque muchos me dicen, Dani, haces pasteles y que esto, pero también quiero hacer cosas como sencillas. Sillitas rápidas para regalar ahí en mi oficina o en las posadas, así que esto estoy segura que les va a súper funcionar y si lo hacen, etiquétenme ahí en sus redes con el hashtag Decorando Pasteles o Saludos Azucarados o mándenme o etiquétenme ahí para yo poder ver lo que hacen y si les gusta algo, también comentenme por aquí abajo a ver qué tal les quedaron estos postres. Así que vamos a ver cómo se hacen porque están bien fáciles y súper rápidos, estoy segura que les van a gustar mucho. Y bueno chicos, ya vamos a hacer este primer postre que me encanta porque son como unas trufitas de Oreo, entonces está súper fácil de hacer y rellenos de cereza, así que cuando los pruebe la gente les van a encantar, así que vamos a usar los ingredientes. Lo primero que vamos a necesitar es nuestro queso crema, vamos a necesitar cerezas ya escurridas y secas, vamos a necesitar también nuestra Oreo ya molida y sin el relleno, chispas para derretir de chocolate que encuentras en cualquier tienda de repostería y ahí te vas a poder encontrar así como confituras o sprinkles de navidad que seguro te van a encantar. Y una charola para poner a secar tus trufas, si no tienes esto también puedes usar un plato. Lo primero que vamos a hacer es calentar en el microondas un poco nuestro queso crema para que esté así suavizado como esté y lo vamos a agregar, entonces simplemente son 300 gramos de galleta molida por 100 gramos de nuestro queso crema. Y bueno chicos, si batallaste con la espátula lo puedes hacer de forma manual como esta forma y ahora sí lo vamos a pasar a rellenar con las cerezas, simplemente agarras un poquito de tu masa. Haces la bolita, haces el huequito y rellenas con la cereza. Y ya que están tus bolitas ahora sí nos vamos a llevar a refrigerar por 15 minutos y de mientras vamos a derretir nuestro chocolate. Y mientras nuestras trufas rellenas de cereza están en el refrigerador, pues yo derretí el chocolate en lapsos de 20 segundos, 15 segundos, hasta 8 segundos, hasta que llegue así que esté derretido. Y cuando esté en este punto está listo para pasar nuestras trufas y luego inmediatamente tener nuestras decoraciones listas para aplicarlas. Así que vamos a hacer. Y con ayuda de un tenedor vamos a pasarla al chocolate. Y la vamos completamente a cubrir. Y bueno chicos, ya quedó ahora sí nuestro primer postre de estas trufas. Pues nada, las dejan reposar y solito se va a endurecer el chocolate. Si ves en un lugar muy, muy cálido, pues sí las puedes meter un poco a refrigerar. Y ahora sí, vamos a hacer el segundo postre. Y bueno chicos, los ingredientes para el segundo postre. Vas a necesitar un paquete de palomitas sin sal, de los que venden así en cualquier lado. Lo pones en el micro, las preparas y listo. Y vamos a tener chocolate derretido blanco, como derretimos ahorita el oscuro, pero este va a ser en color blanco. Y algunas decoraciones de azúcar que pueden ser como estos chocolatitos minis de estilo M&M's. Y aquí unos sprinkles. Y nuestra charola para poder poner nuestras bolitas de palomitas. Este segundo postre está súper sencillo. Y estoy segura que les va a gustar porque ese sabor saladito a las palomitas con el chocolate y los M&M's les va a encantar. A todos tus amistades a quien se los regales. Y lo puedes poner en bolsitas y estoy segura que a todo el mundo les va a encantar. Así que vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro chocolate blanco delicioso aquí. Y vamos a mezclar nuestras palomitas. Y en lo que se empiezan a mezclar, vamos a agregar un poco de chocolate para que se empiecen a pegar. Aquí es opcional lo que le quieres poner. Puedes poner pretzels o puedes poner M&M's. Y el siguiente paso es que con ayuda de una bolera o algunas dos cucharas que puedas, nada más el chiste es hacer como bolitas y si no, pues hasta con las manos. Y las vas a dejar caer aquí sobre el papel y las acomodas. Y si quieres, le puedes poner un poco más de chocolate para que se vean todavía más deliciosos. Y así quedaron. La verdad es que rinden un chorro por el paquete de palomitas. Y ese contraste saladito con dulce, se los juro que hasta se me hace igual a la boca. Es súper rico. Y bueno, ya nada más les dejan reposar y si no, las meten al refri para que esté rápido y listo. Les aseguro que les van a encantar. Y vamos a ver los ingredientes para nuestro tercer postre, para que vean que también está súper rápido. Ok, los ingredientes para este postre va a ser cereal, que yo en este caso me gusta mucho usar el cereal de... Dos mil años más tarde. No, creo que... ¿Cómo se llama el así, el que todo el mundo como que... Tres semanas después, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Para esto vamos a necesitar los ingredientes de cereal como este, que a mí me gusta mucho el cereal extra que traía almendras. Y así, este está súper rico. Van a usar lo que viene siendo chocolate blanco, también ya derretido, como ya vimos cómo derretirlo. Y nuestros dulces como estos M&M. Y también vamos a necesitar lo que es una charola para poner la forma de nuestras coronitas y colorante verde que sea comestible. El primer paso va a ser poner nuestro colorante verde a nuestro chocolate y hay que hacerlo rápido porque va a espesar. Y una vez que está listo, ahora sí lo vamos a pasar con nuestro cereal. Chicos, recuerden que en este paso debe de quedar todo así como bien, bien mezclado para que quede como bien cubiertito de chocolate. Y ahora sí vamos a pasar a hacer nuestras coronas. Y para este paso también, algo que se me ha pasado a decirles es que deben estar un palito para poder hacer el círculo de en medio. Así que vamos a hacerlo. Y vamos a agarrar con una cuchara para nieve o si no lo puedes hacer con una cuchara cualquiera. Y lo vamos a poner aquí. Y vamos a separar el centro. Una vez que esté aquí, vamos a poner nuestras decoraciones. Para que se vea así como súper navideña. Y tres de las rojas yo las voy a poner para que se vea así como que todavía más navideña. Como que simule el moñito. Y ahora sí chicos, ya está listo. Vamos a llevar a refrigerarlo. Y van a ver que así ya quedó listo nuestro tercer postre súper rápido. Y ahora sí vamos a presentarlos todos para que los vean. Oigan chicos, pues así quedaron ya nuestros postres. Ya están listos, son tres diferentes recetas que espero les hayan gustado bastante. Y que las pongan en práctica por ahí. Entonces, pues bueno, recuerden que si quieren regalar algo, no sé, que se les ocurra. Para alguien que les gusta hacer pasteles, pues se pueden meter a decorandopasteres.com. Y estoy segura que ahí van a encontrar regalos perfectos para esa gente que le encanta hacer pasteles. Y si son ustedes, pues por ahí, mándenle algún comentario o algún mensaje directo a esa persona que quieren que les regale. Para que digan, hey, en decorandopasteres les manden cosas padres para mí. Para que se las regalen, ¿sale? Y bueno chicos, espero les haya gustado mucho este video. Y si les gustó, pues por ahí denme like. Así que me despido, soy la Chef Daniel San. A todos les mando muchos saludos azucarados o nevaditos aquí con la nieve que está cayendo. ¿Sí va a estar cayendo nieve? No, pero voy a estar aquí. Está cayendo nieve aquí. Lugar más desértico del mundo, pero está cayendo nieve. Ay, sí. Por primera vez en mi vida. No, ahí está. Entonces, ya otra vez. Ahí va. Despedida. Allá. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Así que, adiós. Y yo ya me voy a comer uno de estos que está delicioso. Es la foto más barata que he vivido todo. Es que me acordé. Cuando le iba a morder me acordé diciendo que le hemos tomado foto. No, ya sé. Yo le he dicho que, ok, no. Ya, me lo iba a comer y lo dije, ay, no. No, pero no le viene a ti. Y bueno chicos, si te gustó este video y quieres ver, más como este, dale en el botoncito de suscribirse para que puedas ver todos los videos que tengo antes que por aquí también se los voy a poner. Así que recuerda suscribirte para que puedas estar aquí en el canal y estar atento. Dale también a la campanita para que puedan estarte activando y llegándote todas las notificaciones y puedas estar atentos de Decorando Pasteles. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles en Instagram y en Facebook y aquí en YouTube. Así que los veo próximamente. Adiós.